Hola a todos bienvenidos a este su canal vídeo de altcoins en este vídeo estaré analizando ethereum rose y atom que fueron dos de las monedas más preguntadas y más comentadas en el vídeo de ayer y gente si les va gustando este tipo de vídeos les agradecería un like like un me gusta me gusta comenten comenten qué monedas quieren que vaya viendo en los próximos vídeos y suscríbanse si todavía no están suscritos bueno sin tanto rollo vamos al grano directo a los análisis vamos a empezar con ethereum a pesar de las caídas y del miedo que hay en el mercado ahora mismo y de las caídas que tuvimos o los movimientos bestiales que tuvimos el día de ayer ustedes pueden ver que prácticamente en ethereum seguimos igual ethereum sigue dentro de este rango de los 1220 y la zona de los 1400 1420 ese es el rango y ethereum ya metió en este rango desde el 18 de septiembre con lo que a pesar de los movimientos del día de ayer aquí no ha pasado nada por lo menos de momento ethereum sigue metido dentro de este rango eso sí que siga manteniendo los 1230 dólares anterior zona de resistencia y ese es el soporte que ethereum tiene y debe seguir manteniendo si lo vemos en un gráfico horario de más de corto plazo ustedes pueden ver perfectamente cómo ethereum sigue metido dentro de este rango donde nos podremos plantear un largo para coger un rebote pues si ethereum viniera a testear esta zona de anterior soporte empezamos a ver algún tipo de divergencia en el rsi por ahí nos podríamos plantear algún tipo de largo ahora mismo en esta zona yo no haría nada en zona de nadie vendemos las resistencias los cortos están en la zona de arriba y los largos están en la zona de abajo y como lo comentaba en el directo de ayer usted ve lo importante de ser pacientes no comprar cuando el precio sube no meter largos cuando el precio sube no comprar y no meter largos cuando el precio está cerca a una resistencia no me cansaré de repetirlo en estos vídeos compramos los soportes vendemos las resistencias ahora vamos con rose o rose o como ustedes quieren que yo lo pronuncie ustedes pueden ver también que rose en este movimiento tampoco ha hecho demasiado sigue igual rose sigue metido también dentro de un rango desde el 25 26 de agosto entre los 0.055 y la zona de los 0.066 este es el rango en el que rose ahora mismo está metido y como ya he comentado lleva desde agosto prácticamente dentro del mismo rango precisamente zona de soporte ahora mismo que rose tiene que seguir manteniendo justo lo que son estos mínimos anteriores anterior soporte resistencia nuevo soporte la zona de los 0.055 ese es el soporte que rose tiene que seguir manteniendo y para ir confirmando movimientos al alza debería empezar a ganar el rango por la parte superior la zona de los 0.066 por análisis técnico el rompimiento del rango por la parte superior o por la parte inferior target por la parte superior seguir a testear estos mínimos anteriores estamos hablando de la zona de los 0.080 y si lo rompe por la parte inferior pues estamos hablando de volver a venir a testear estos mínimos anteriores la zona de los 0.044 y estos son los mínimos de estos mínimos anteriores con lo que es una zona también muy muy importante de soporte donde nos podríamos plantear comprar rose o acumular rose precisamente si viéramos el testeo a esta zona de los 0.044 estos mínimos anteriores por ahí podría ser una zona interesante para acumular esta moneda rose a nivel diario obviamente sigue en una tendencia bajista si unimos estos máximos anteriores ustedes pueden ver cómo rose sigue por debajo de esta línea de tendencia bajista con lo que hasta que rose no empiece a romper este nivel de soporte y sobre todo no empiece a romper esta línea de tendencia bajista no podremos confirmar la reversión en la tendencia ahora viéndolo en un gráfico temporal más pequeño gráfico de una hora podemos ver perfectamente al igual que terium como rose incluso desde agosto bastante más tiempo que terium sigue metido dentro de este rango en esta zona de aquí yo no haría nada ahora mismo en tierra de nadie en el medio del rango del canal con lo que para plantearse algún tipo de largo yo esperaría a ver si rose viene a testear esta zona de anterior soporte empezamos a ver divergencias en el rsi por ahí se podría plantear algún tipo de largo y si por el contrario volviera y viniera a testear una vez más la parte alta del rango es ahí esa es la zona donde nos podemos plantear y nos podríamos plantear algún tipo de corto pero ahora mismo aquí en esta zona media del canal es momento de ser paciente ahora vamos con atom pero antes de ir con atom esta noticia que es relevante con respecto a cosmos que utiliza el token atom y para los fans de atom creo que es interesante el nuevo libro blanco de cosmos reutiliza el toque atom con los cambios propuestos cosmos se convertirá en un ecosistema más interoperable descentralizado y seguro la red blockchain cosmos central en la interoperabilidad ha publicado un nuevo documento técnico en el que se propone un renovado cosmos hub destinado a reforzar la interoperabilidad y la seguridad junto con cambios claves en su toque nativo atom y lo importante de esto como lo ponen aquí con los cambios propuestos cosmos se convertirá en un ecosistema más interoperable descentralizado y seguro y aquí tenemos el gráfico de cosmos cosmos también al igual que otras monedas como por ejemplo bnb pues mostrando bastante más fortaleza de lo que lo está haciendo bitcoin ustedes ven que bitcoin está en una zona baja muy cerca a sus mínimos anteriores mientras que atom está en esta mini tendencia alcista a nivel diario si marcamos un canal ascendente podemos ver perfectamente cómo está dentro de esa mini tendencia alcista dentro de una tendencia bajista atom desde este mínimo ha subido aproximadamente un más de 200 por ciento mientras que en este retroceso pues ha retrocedido tan sólo un 26 por ciento con lo que en este movimiento demostrando bastante más fortaleza ahora atom está en una zona de resistencia importante mirar uniendo estos máximos anteriores esa es la zona de resistencia para ver la continuación de este movimiento al alza atom debería y tiene que empezar a romper esta línea de tendencia bajista en caso de ese rompimiento incluso atom podría venir a testear una vez más estos mínimos anteriores la zona de los 20 dólares aproximadamente a nivel semanal mirar cómo atom ha ganado en esta zona de aquí esa media de las últimas 21 sesiones a nivel semanal media muy importante con lo que en este retroceso el próximo target podría ser venir a retestear esta media de 21 esas son en los 10 con 70 aproximadamente debería funcionar como soporte eso sí que no la pierda en caso de perder esta media de 21 el próximo soporte sería volver a testear estos mínimos anteriores la zona de los aproximadamente 7 dólares con 70 este podría ser un punto una vez más interesante para aquellos que les guste atom para acumular esta moneda a nivel diario podemos ver claramente cuál es nuestra zona cuál es la zona de esta moneda de resistencia esta línea de tendencia bajista y como soporte si tiramos una línea de tendencia alcista pues mirar ahora mismo atom entre este soporte y esta resistencia estamos hablando aproximadamente el soporte para atom ahora mismo son los 12 con 50 línea de tendencia alcista máximos anteriores anteriores y nivel de resistencia nuevo soporte gráfico de una hora nos podríamos empezar a plantear algún tipo de largo en la zona en la que está ahora mismo una zona de soporte pero esperar a ver algún tipo de divergencia a ver si esta moneda tuviera algún tipo de fake out de engaño nos montará un mínimo descendente con respecto a este pero en el rsi fuera ascendente una clara divergencia positiva y si viéramos ese movimiento entonces por ahí nos podríamos plantear algún tipo de largo para coger algún rebote bueno gente es todo por hoy con respecto a las altcoins más tarde sacaré el análisis de bitcoin así que si les ha gustado esta información si les ha gustado este vídeo por favor like like me gusta me gusta vayan comentando las monedas que quieren que analice si todavía no están suscritos considerar suscribirse y si no es mucho pedir por favor darle a compartir gracias hasta luego un saludo un saludo